Buenos días, bienvenidos todos. Muchas gracias sobre todo a todos los que nos estáis viendo en streaming y a todos los que os habéis acercado aquí hasta las oficinas de Plain Concepts para vernos hoy. Soy Nacho Melero, trabajo en Microsoft y bueno, luego se irán presentando pero hemos venido muchos compañeros para junto con Plain Concepts pues tener este Innovation Day donde podéis ver ahora mismo la agenda, aquí no la estamos viendo y deberíamos estar viéndola, que es la presenta de Aion, ahí perfecto. ¿Qué vamos a ver durante el día de hoy? Vamos a tener tres sesiones, va a ser relativamente rápidas pero vamos a intentar contaros muchas cosas. En la primera de ellas como veis ahí, pues vamos a ver inteligencia artificial, low-code y cloud native. Hemos estado hablando mucho de esto durante los últimos meses, años, nada es un concepto seguramente nuevo para muchos de vosotros pero hoy vamos a ver cómo vamos a juntarlo todo y cómo vamos en nuestras aplicaciones junto con la inteligencia artificial, las tecnologías low-code y todos los conceptos de cloud native que desde Microsoft os vamos trasladando, pues cómo lo podemos juntar todo para modernizar las aplicaciones que tenemos obsoletas. Y para ello tenemos a nuestro equipo de arquitectos de soluciones cloud que se han trabajado un caso real donde os van a enseñar pues cómo podemos innovar nuestras aplicaciones con todo este conjunto de tecnologías. Después gracias a los compañeros de Plain Concepts tendremos dos sesiones donde una será más bien una masterclass de inteligencia artificial aplicada a la industria, un poco veremos cómo se está aplicando a día de hoy. Todos conocemos soluciones de inteligencia artificial y las estamos trabajando en las empresas pero es cierto que todavía queda muchísimo margen para realmente sacarle todo el partido que va a tener en los próximos años. Y por último tendremos una parte de robótica que no se puede quedar fuera de la parte de los conceptos de innovación con el robot spot mini de Boston Dynamics. También será por parte de nuestros compañeros de Plain Concepts y haremos una demostración aquí. Así que no me voy a andar con más preámbulos que vamos cortos de tiempo. La verdad es que os quería decir unas palabras inspiracionales alrededor de la inteligencia artificial, etcétera, porque ayer estaba viendo Yo Robot en casa y digo, va, me viene perfecto para pensar en algo hoy, robótica, inteligencia artificial, voy a decir algo de verdad inspirador, pero se me viene un poco el mundo abajo porque cuando veía a Will Smith solo me acordaba del meco que le dio a Chris Rock y digo, bueno, pues no se me ocurre nada, muy inspirador, así que voy a dar paso a mis compañeros y nada, muchísimas gracias a Plain Concepts, a los compañeros de micro y a todos los que habéis asistido esta mañana a vernos. Espero que disfrutéis de la sesión y sobre todo que os llevéis algo a casa, que os llevéis algo a vuestras empresas y que os den ganas un poco, os inspire y os den ganas de crear, de aplicar todas estas tecnologías con las que nosotros estamos muy emocionados trabajando cada día y de brazos sirva y os sea útil el día de mañana. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Nacho. Bueno, me presento, soy Jorge Valenzuela, yo trabajo en Microsoft también, soy el responsable del equipo de Digital e App Innovation y bueno, con nosotros hoy pues tenemos a un magnífico equipo, ¿no? Bueno, pues como veis hay personas que hoy no han podido estar, lamentablemente, pues David Sancho, José María Cafarena, pero bueno, también han sido parte de la demo que os vamos a enseñar y bueno, pues con nosotros están, las tenéis aquí, bueno, pues Almudena Fernández, Bárbara y Paula, que son las que bueno, pues que realmente han hecho realidad, ¿no? La demo que os vamos a enseñar y con la colaboración de las personas que veis aquí. Así que nada, bueno, presentado el equipo, ¿qué vamos a enseñaros? Bueno, pues ahora que está tan de moda, bueno, tan de moda o lamentablemente, ¿no? El tema de las vacunas, de estamos a ver, oye, ¿qué ha pasado? ¿Nos vacunamos? ¿No nos vacunamos? ¿No nos ponemos la dosis de refuerzo o tal? Pues queríamos hacer un pequeño guiño a este tema, ¿no? Pero más simpático, diciendo, oye, tenemos aplicaciones obsoletas, ¿qué podemos hacer con esas aplicaciones? Pues una de las cosas que podemos hacer es vacunarlas, ¿no? Vamos a vacunarlas contra, pues contra esa obsolescencia, vamos a hacer que esas aplicaciones pues sigan dando servicio, que sean capaces de permitirnos pues modernizarlas, etcétera, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que tenemos es un paciente que es muy conocido, ¿no? En muchos o en la mayoría de los sitios tenemos todavía pues aplicaciones que son monolíticas, ¿no? Entonces, ¿qué hemos cogido de ejemplo? Hemos cogido una aplicación de una aseguradora que lo que hace es que recoge pues el feedback de los asegurados o aseguradas y, bueno, pues básicamente recoge ese feedback y con ese feedback pues lo guardan a base de datos y luego pues ahí podemos hacer acciones, ¿no? ¿Qué acciones hacemos con una aplicación obsoleta? Bueno, pues tenemos gente que revisará ese feedback, intentará ver, oye, pues si hay feedback positivo, si hay feedback negativo, vamos a ver si podemos lanzar alguna campaña, pero es un trabajo muy árduo, ¿no? Si lo hacemos de forma manual, pues ese trabajo es bastante complejo. Con lo cual, bueno, pues tenemos nuestro usuario que nos pone un claim o una queja o un feedback y esto, bueno, pues tenemos nuestra aplicación monolítica. Al final, una aplicación típica pues con las tres capas, ¿no? Que la parte de acceso a datos, la lógica de negocio y la interfaz de usuario. Bueno, pues ese claim, de alguna manera, desde un navegador, pues nos llega a nuestra base de datos, ¿no? Y perfecto. Tenemos una aplicación que ha estado funcionando muy bien durante muchísimos años. Fenomenal. Pero algo tendremos que hacer con ella, ¿no? Empiezan a surgir nuevas, o surgen nuevos paradigmas, nuevas funcionalidades que nos piden los usuarios que algo tendremos que hacer con esa aplicación. Entonces, ¿cómo añadimos funcionalidad a un monolito? Bueno, pues se puede, por supuesto que se puede añadir funcionalidad a un monolito y se hace. ¿Es sencillo? Bueno, pues depende de lo grande o pequeño que sea el monolito, como el complejo, como de acoplado, estén las diferentes partes de ese monolito, ¿no? Bueno, pues podrá ser sencillo o no, nos costará mucho modernizar esa aplicación o no, pero bueno, es algo a tener en cuenta en nuestra cabeza. ¿Cómo aseguramos la disponibilidad? Pues bueno, la disponibilidad dependerá también de cómo esté diseñado. Tened en cuenta que probablemente ese monolito esté diseñado hace varios años, donde la disponibilidad se basaba o en entornos on-prem, o en entornos donde no se contaba con que una máquina virtual se pudiera pagar, etcétera. Estaba pensado en otro tipo de entornos. Y si aparece una brecha de seguridad, ¿qué hacemos? ¿Lo tenemos metido en nuestro ciclo de DevOps? ¿Podemos parchear sin tener que hacer todos los test de regresión para ver que está todo bien, etcétera? Disculpad, pues depende. Depende de nuestro monolito, ¿no? A veces puede ser que sea complejo y si tenemos una brecha de seguridad, el actualizar y el cubrir esa brecha de seguridad en nuestro monolito nos lleve días, semanas o incluso meses, o puede ser algo sencillo, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos tenemos que plantear. Nuestro monolito, o sea, ¿necesitamos modernizarlo? Pues puede que sí. Y ya por último, de la escalabilidad hablamos. ¿Cómo escalamos? Cada vez que escalamos un monolito tenemos que escalar todos sus componentes probablemente porque están totalmente acoplados, ¿no? Es complejo, no podemos escalar solo la parte de interfaz de usuario, no podemos escalar solo la parte que recoge las peticiones. Bueno, nos podemos encontrar ante esa tesitura, ¿no? Es cuatro problemas muy típicos de los monolitos. Tienen muchas ventajas y por supuesto también tienen sus ventajas y no todo tiene que ir a microservicios, pero tenemos que tener esto en mente cuando pensamos en modernizar una aplicación, ¿no? Entonces, bueno, nos surgen pues muchísimas dudas. Vale, perfecto, Jorge, nos has contado cuatro problemas de no monolitos. Vale, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues como decía al principio, ¿no? Vamos a vacunar nuestra aplicación, vamos a empezar con la primera dosis. ¿Qué hacemos con la primera dosis? Bueno, pues la primera dosis que le podemos aplicar es cambiar el backend de almacenamiento a un backend de almacenamiento moderno donde podamos poner, pues, guardar datos sin necesidad de tener un esquema, donde podamos escalar de forma geográfica, donde tengamos disponibilidad y dar acceso a nuestros usuarios de lectura en otras regiones, etcétera. Y podamos incluso mejorar el performance, ¿no? Súper importante y podemos empezar por una parte tan sencilla como esa. Simplemente cambiando el backend ya estamos mejorando bastante, ¿no? Y dándole más capacidad a nuestra aplicación. Vamos a la segunda dosis. Oye, la primera dosis, perfecto. Ya hemos vacunado nuestro data store. Venga, bien. Segunda dosis. ¿Qué hacemos? Pues vamos a modificar o a modernizar la lógica de aplicación. ¿Cómo la modernizamos? Bueno, pues vamos a romper lo que es el monolito. Vamos a hacer que el acceso a ese data store no tenga que pasar por un único servicio, sino que el acceso a ese data store tenga sus microservicios creados y que puedan escalar en base a la demanda que tenga el real del usuario. Puede ser que un microservicio en un momento dado tenga más acceso de lectura que de escritura. ¿Por qué no? Y a lo mejor lo que tiene que escalar es el de lectura. O en un momento dado tengo muchísimas peticiones, muchísimos clientes viniendo de usuarios en los que lo que tengo que hacer es escalar el de escritura. ¿Vale? Perfecto. Pero ya nos lo tenemos acoplado. Ya somos capaces de escalar, tener esa escalabilidad de cada uno de los microservicios que tiene su función, ¿no? Y vamos a por la tercera dosis. Súper importante para que nuestra aplicación esté al día, se esté modernizando y siga dándonos ese servicio o no y que nuestros usuarios realmente le encuentren el valor a la aplicación. Pues vamos a por la tercera dosis. ¿Y qué hacemos con la tercera dosis? ¿Qué pensáis? Bueno, pues lo que vamos a hacer es darle una interfaz al usuario, tanto lo podemos hacer tanto al usuario externo, al usuario que crea el claim, como a nuestros usuarios internos de la organización. Vamos a hacer que nuestros usuarios internos tengan una aplicación en la que podemos ir incluyendo nuevas novedades. Nuevas novedades como, imaginaros, ahora vamos a ver lo que vamos a poner con la dosis de refuerzo, pero podemos incluir de una forma muy sencilla, pues, funcionalidad nueva, llamadas a otros servicios en la misma interfaz, ¿no? Y eso es súper importante cuando tenemos, por ejemplo, una aseguradora, el ejemplo más claro, oye, que tenemos que lanzar campañas en base a clientes que nos han puesto una queja que es negativa. Pues si tenemos acceso a muchísima más información y en esa interfaz podemos integrar muchas cosas, pues es más sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Con Power Platform, que ahora os lo enseñarán mis compañeras. Y por último, vamos a la dosis de refuerzo. Perfecto, estamos en un evento de innovación. Hemos hablado mucho de la parte de desarrollo, ¿no? De cómo cogemos, rompemos el monolito, cómo lo vamos vacunando, etcétera. Pero realmente la dosis de refuerzo, y aquí es donde viene la innovación real, es, oye, perfecto, tengo mi aplicación, ha estado funcionando, la hemos modernizado, ya somos capaces de escalar, meter nueva funcionalidad, parchearla, la tenemos medida en un ciclo de DevOps, tal, no sé qué. Vale, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a dotarle de inteligencia. Vamos a automatizar cosas, vamos a hacer que utilice inteligencia artificial, que tenga modelos entrenados que nos sirvan para hacer cosas, que pueda llamar a servicios que realmente automaticen tareas que hasta ahora hacíamos con nuestros equipos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es añadirle la parte de Machine Learning. En el ejemplo vais a ver, y ahora comentar a mis compañeras, pues, qué han incluido, ¿no? En la demo, pero básicamente, pues, análisis de sentimiento, cómo podemos también entrenar un modelo para que nos diga si un claim, pues, está asociado a un seguro de coches, a un seguro de una casa, etcétera. Y esto es un ejemplo, no es muy complejo y se puede hacer de forma bastante sencilla. Y eso a los usuarios o a vuestra organización le va a dar muchísimo valor, ¿no? Entonces, la dosis de refuerzo final es todo lo que hemos hablado, además, vamos a meterle toda la parte de Machine Learning y inteligencia artificial, ¿no? Y ahora lo vais a ver más en profundidad con mis compañeros. Así que, nada, vamos a por ello. Bueno, les vamos a estar contando la parte de la dosis de refuerzo, que vendría siendo la parte de Azure Machine Learning o todo lo que involucra el Machine Learning y el Text Analytics para potenciar ese uso de nuestra aplicación, ¿no? Entonces, empezando con nuestro portafolio, nuestro portafolio Microsoft para potenciar nuestras aplicaciones, para potenciar nuestros servicios y para potenciar esa innovación, ¿no? Tenemos el portafolio de inteligencia artificial, en el cual, pues, se basa en la plataforma inicial Azure Machine Learning y van subiendo cierto tipo de servicios, empezando por los servicios cognitivos, en los cuales vienen modelos preentrenados para su utilización y su potenciación. Y luego, servicios más dedicados a los escenarios, que, bueno, son muy comunes hoy en día, pero tenemos, por ejemplo, el Bot Service, el Cognitive Search, que vienen a traer ese servicio a escenarios que se están potenciando o se están utilizando mucho hoy en día. Y por encima de esto, pero no menos importante, pues, tenemos la parte del uso de los usuarios del negocio y de la persona que no está tan familiarizada con esta parte de Data Science o de Developing, ¿no? Entonces, tenemos arriba lo que hablaba mi compañero de Power Platform y más por encima, pues, tenemos el 365 y el Dynamics para poder interactuar con estos servicios que vienen de manera transparente por debajo, pero de manera inteligente y de manera que pueda escalar, ¿no? Y, bueno, para un poco ampliar en los servicios cognitivos que en el slide anterior solamente los mencionaba, pues, tenemos estos cuatro elementos que simulan la inteligencia artificial del humano, en la cual tenemos el lenguaje, la visión, el speech y la decisión, en las cuales tenemos diferentes servicios para poder llevar estos casos de uso, no solamente, pues, en este caso que vamos a utilizar el de lenguaje, sino en temas de Computer Vision, en temas de Anomaly Detection, dependiendo de la industria en donde se quiera potenciar este caso de uso. Aquí tenemos unos ejemplos. Y, bueno, para entrar en la parte más de Machine Learning, pues, tenemos nuestra plataforma estrella, que es la plataforma de Machine Learning, en la cual tenemos como centro todo este entorno de desarrollo para nuestros modelos, nuestra optimización, nuestro registro de los modelos y que esto interactúa con datos, tanto estructurados, no estructurados, que vienen de diferentes lugares de manera dinámica y esto luego nos ayuda a desplegar y conectarnos con diferentes servicios, como en este caso, en Kubernetes, donde vamos a estar desplegando nuestra aplicación. Igualmente, para analítica, con el caso de, por ejemplo, aquí tenemos a Synapse, para desarrollar esta analítica fuera del entorno de Machine Learning. ¿Y cómo surge Azure Machine Learning y por qué es tan importante hoy en día? Pues, tenemos el típico data scientist en donde tiene sus modelos pre-entrenados o en su entorno y cómo él se comunica con el entorno un poco más no mediático de su equipo para llevar esa utilidad del modelo a una aplicación, un caso de uso, etcétera. Aquí tenemos un poco el ciclo de vida de Machine Learning que lo tenemos que pensar como un modelo circular y no como un modelo lineal en el cual el data scientist entrena su modelo. Tengo el tema de registro de los modelos, cómo los optimizamos, cómo evoluciona el modelo, dependiendo de nuestros datos. Y bueno, cuando sea el momento adecuado, pues, desplegar este modelo con diferentes opciones, múltiples opciones y monitorizar el performance de este modelo para ver en qué momento es adecuado para volver al ciclo inicial de reentrenamiento del modelo. O cambiar el modelo o reentrenarlo y optimizarlo, ¿no? Entonces, ahora paso con Almo para que nos siga contando. Genial. Vale. Gracias, Bárbara. Bueno, pues, ¿por qué os hablamos del ciclo de vida de un modelo? Esto está directamente relacionado con el objetivo de integrar estas capacidades dentro de la aplicación que ha introducido Jorge al principio, ¿vale? Entonces, hemos distinguido dos capas. La parte de servicios cognitivos e inteligencia artificial aplicada son modelos preentrenados. Entonces, podemos utilizar estas capacidades para integrarlas directamente dentro de una aplicación más completa, un sistema que ya tenemos desarrollado. Muy fácil meter la inteligencia al sistema simplemente con servicios cognitivos. Ahora bien, hay casos en los que necesitamos algo más específico. Por ejemplo, en este caso, en nuestra aplicación, además de utilizar los cognitivos, queremos ser capaces de, sin tener que ir procesando cada uno de los claims manualmente, clasificar si son de accidentes en el hogar o accidentes de coche, ¿vale? Que lo haga directamente en nuestra aplicación por nosotros, a través simplemente de esos fragmentos de texto. Queremos también extraer un pequeño resumen, porque en muchos casos los claims son muy largos, son un poco pesados de leer, ¿vale? Entonces, eso no forma parte del porforio de los servicios cognitivos, porque es un caso de uso muy concreto dentro de nuestra aplicación. Entonces, ahí vamos a pasar a utilizar Azure Machine Learning, que es una plataforma de desarrollo en la que podemos implementar el ciclo de vida completo. ¿Esto qué es lo que nos permite? Bueno, pues tenemos la primera fase en la que crearíamos nuestro modelo, podemos hacer test, comprobar que sacan unas métricas, que las predicciones que hace son buenas. Y una vez tenemos esto, lo que nos interesa es empezar a ir creando un repositorio de modelos, donde podemos ir haciendo versionados y probamos distintos algoritmos, pues tenemos un mismo modelo con diferentes versiones y podemos ir analizando cuál es el que nos interesa realmente llevar a producción. Entonces, eso tendríamos ahí la fase 2. Para llevar a producción un modelo de forma independiente, vamos a necesitar un script que le diga a ese entorno independiente de ya donde hemos entrenado, qué es lo que tiene que ejecutar, ¿no? O sea, pues te van a entrar unos datos, tú pásale ese modelo y devuelve este tipo de resultado. Para eso le tenemos que pasar un pequeño script, que serían esos scoring files que veis ahí, y una serie de dependencias. Cuando entrenamos un modelo vamos a utilizar librerías de Conda, librerías de Python, diferentes entornos que en el momento en el que queremos desplegar ese modelo en otro entorno, necesitamos también extraer y encapsular junto con el modelo para que todo funcione de manera independiente. Entonces, pues eso es lo que haríamos, digamos, entre la fase 3 y 4. AML crea por nosotros una imagen de Docker, ¿vale? Que va a ir almacenando en un container registry asociado a esta plataforma, de forma que cuando ya queramos desplegar y poner en producción nuestro modelo, tenemos esa imagen lista y simplemente podemos seleccionar sobre qué infraestructura lo queremos desplegar y llevaríamos esa imagen de Docker, pues por ejemplo, en este caso vamos a ver que a un clúster de AKS, de Kubernetes. Esto que nos permite que al final la integración con cualquier aplicación sea muy sencilla, porque lo que nos va a proporcionar la plataforma cuando hacemos el despliegue es un endpoint HTTP, de manera que si hemos desarrollado el modelo, pues normalmente en Python, ¿no? Pero luego nuestra aplicación, pues está en otro lenguaje, en otro entorno completamente distinto, lo único que va a tener que hacer nuestra aplicación para sacar partido de esos modelos que hemos entrenado es hacer una llamada HTTP y pasarle los datos. Todo lo demás ya viene encapsulado dentro de esta imagen de Docker que hemos creado en la fase 4 que veis aquí, ¿vale? Con lo cual, la ML nos facilita muchísimo el desarrollo de cualquier modelo customizado que queramos implementar y sobre todo la posterior integración en nuestros sistemas, ¿no? Que era un poco ese salto que en los últimos años ha sido un reto para los equipos de, digamos, data scientists y desarrolladores que normalmente trabajan en entornos diferentes, ¿no? Gracias a este tipo de plataformas, pues podemos unir estos dos mundos y darle inteligencia a los sistemas, como comentaba Jorge al principio. Y, bueno, como también ha dicho Bárbara, también nos interesa mucho esa capacidad de despliegue sobre una infraestructura independiente, ¿vale? De manera que podemos monitorizar muy bien cómo está funcionando nuestro sistema, cuántas peticiones se hacen, si necesitamos escalabilidad o qué escalabilidad necesitamos, qué cómputo, qué memoria, todo ese tipo de cosas, pues al tenerlo separado en un clúster de AKS lo podemos ver de forma muy sencilla. Y más allá de eso, también nos va a permitir ir evaluando las métricas de rendimiento del propio modelo para evaluar si necesitamos volver a empezar el ciclo, básicamente, ¿vale? A lo mejor nuestros datos han cambiado, el entorno, los tipos de claims son diferentes y el modelo con el algoritmo que habíamos elegido al principio ya no nos vale, tenemos que relanzar el proceso. ¿Vale? Entonces, esto es un poco la propuesta de valor completa de Azure ML y lo que nos permite hacer esa integración con aplicaciones en contextos completamente distintos. Entonces, lo que os quería enseñar ahora es simplemente unas pinceladas de las soluciones que hemos implementado que estamos añadiendo a esta aplicación. A ver, voy a saltar un momentito al portal de Azure. No sé si… ¿Eh? No. A ver, necesito cambiar la pantalla al portal. Porque lo que os quiero enseñar ahora es los dos tipos de servicios que hemos integrado dentro de la arquitectura para meterle esta inteligencia, ¿vale? Bueno. Entonces, necesito compartir el navegador. Gracias. Bueno, perdona, cosas del directo, pero bueno, para ir adelantando, básicamente lo que os quiero enseñar ahora, ¿vale? Son esas dos piezas que vamos a meter dentro del sistema de la aplicación que habíamos visto. Modernizamos la aplicación con AKS, modernizamos la base de datos, pero además queremos añadir esos componentes sobre algo que ya tenemos. O sea, esa aplicación ya la tenemos, ¿no? Es nuestra aplicación de procesado de claims. ¿Por qué no aprovechar todos esos datos que ya estamos procesando, que ya tenemos en una base de datos, para conocer mejor a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, aquí la aproximación que hemos hecho en este sistema es un caso real, como decía Jorge, una aseguradora, en la que, pues eso, ¿no? Nos damos cuenta de que nuestra aplicación está obsoleta. La modernizamos y además sacamos más partido de sus… A ver, yo creo que aquí puedo mover la ventana, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Vale, genial. A ver, lo único es que ahora no lo veo yo. A ver si lo puedo ver desde aquí. Vale, perfecto. Entonces, la primera pieza que tenemos es súper sencilla, ¿vale? Y forma parte del porfolio de servicios cognitivos. Pues, como decíamos, ya tenemos esos datos, tenemos los claims dentro de nuestra base de datos. Entonces, ¿por qué no utilizar el servicio cognitivo de procesamiento de texto, que se llama TextAnalytics, para extraer información adicional de forma muy sencilla de todos los claims que tenemos, ¿vale? Entonces, simplemente, pues para que veáis, por si no lo conocéis, cómo se utilizan los servicios cognitivos de Azure, sobre todo para que veáis lo fácil que es, se crearía una instancia, en este caso, de procesamiento de un servicio cognitivo, de procesamiento de texto. Entonces, cuando creamos esa instancia, lo que nos va a proporcionar el servicio es un endpoint HTTP, como el que veis aquí, y un aquí. Con estos dos elementos, con el endpoint y la key, yo ya puedo hacer llamadas, simplemente le doy como input un texto y especifico dentro, en el endpoint. Pues si quiero sacar el sentiment analysis, si quiero sacar las keywords o lo que sea, ¿vale? Y me va a devolver como resultado la información relativa a lo que yo le he pasado, ¿vale? Aquí tenéis un pequeño ejemplo. Entonces, eso también lo vamos a ir jugando en nuestra base de datos. Y al final tenemos los mismos datos y simplemente con añadir esta llamada vamos a poder sacar a gran escala, ¿no? Porque luego podemos agregar toda esta información, pues realmente nuestros clientes, cómo se sienten respecto a, pues el trato que han tenido, la interacción que han tenido cuando han registrado ese claim o con nuestros operarios, cuando han necesitado asistencia, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Lo veis aquí. Aquí estamos sacando primero el sentiment analysis. Esto es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? De un claim en el que hemos sacado el sentiment analysis y las key phrases. Esto también tiene mucho valor, ¿vale? Porque en vez de ver claim a claim, de qué va o cuáles son los temas principales o qué es lo que más le pasa a nuestros clientes, ¿no? ¿Por qué tipo de temas cogen el teléfono y nos llaman o escriben una claim o interactúan con nuestro sistema? Pues estos, con la capacidad de key phrases que nos da Text Analytics, lo podemos extraer de forma muy sencilla y de nuevo luego agregarlo y entender a lo mejor dónde tenemos que potenciar nuestros servicios, dónde estamos funcionando mejor y peor, todo ese tipo de cosas. Simplemente, ya os digo, con hacer llamadas a este servicio cognitivo, ¿vale? Eso sería la primera parte. Como os decía, bueno, esto solamente nos da una parte de la inteligencia que nosotros queremos agregar. También nos interesa mucho entender si esos claims, que al final no es un procesamiento en el que simplemente podamos hacer una búsqueda, son textos que están metiendo nuestros clientes de forma que cada uno lo escribirá a su manera, ¿no? A lo mejor uno, pues para hablar de un accidente de coche, describe lo que le ha pasado, no sé, no especifica exactamente o no nos da una forma evidente de encontrar si se trata de un accidente en el hogar o un accidente de coche. El procesamiento de texto, en general, es más complicado que cuando hablamos de datos numéricos y demás, ¿vale? Entonces, aquí nos damos cuenta de que, bueno, pues nos interesa añadir una capacidad más custom. Lo primero, queremos un resumen de los claims que tenemos, ¿vale? Y aquí simplemente lo que hacemos es utilizar, y la ventaja que tenemos en general en el mundo de Machine Learning y Data Science, y, bueno, pues aquí también, porque trabajamos con Python, es que en Python existen un montón de librerías que hacen cosas muy sofisticadas y que simplemente con importar podemos traer a nuestros sistemas, ¿no? Entonces, en este caso, el primer servicio es muy, muy sencillito. Simplemente nos traemos la librería Gensim, ¿vale? Y creamos un servicio que lo que va a hacer es crear ese resumen. Si os fijáis, aquí tenemos un claim, pues muy largo, con bastante detalle, que probablemente no nos aporte mucho valor. Entonces, lo resumimos, ¿vale? Para cuando un usuario, pues ya quiere evaluar el sistema, si sí que le interesa leer un poco de qué va cada claim, pues tiene ese pequeño resumen que le da las ideas principales, ¿vale? Ese sería el primer servicio. Como os decía, esto, con esto solo aislado en Azure Machine Learning no llegamos a ninguna parte, necesitamos disponibilizarlo de forma fácil para poder integrarlo en nuestra aplicación. Y aquí es donde entraría la parte de despliegue, ¿vale? Aquí simplemente os enseño muy rápido para que veáis lo fácil que es llevar un servicio que hemos creado aquí, un modelo o el servicio de crear un resumen que acabo de enseñar a una plataforma como AKS. Simplemente le vamos a definir el script de, pues, el tipo de datos que van a entrar, lo que tiene que hacer con ellos, que sería en este caso llamar a ese método de resumen, de hacer un resumen, y las dependencias que tenga en cada caso, ¿vale? Que es esto de aquí que llama Environment. Eso es todo lo que le tenemos que dar para que nos cree esa imagen de Docker que podemos desplegar en AKS. Ya podemos hacer un model deploy y con esto vamos a tener un endpoint disponible que podemos integrar en el código de nuestra aplicación. Lo podéis ver aquí, ¿vale? Sería un endpoint de este tipo. Está despegado sobre el clúster de AKS que yo le indique y ya lo podemos integrar con el resto de funcionalidad, pues, para que también dentro de la base de datos, cuando registra el claim, llame a este servicio y meta también ese pequeño resumen dentro del repositorio de información que tenemos, ¿vale? Hemos hecho algo muy parecido. No me enrollo mucho porque viéndolo sobre código, pues, quizás un poco pesado, pero algo muy parecido utilizando un modelo de clasificación, ¿vale? Esto es un modelo de clasificación de texto basado en redes neuronales con librerías de TensorFlow, de nuevo, ya creadas, en las que nosotros simplemente, pues, indicamos, sabemos el formato de nuestro texto, pues, tenemos que hacer un pequeño preprocesado porque, como os digo, los modelos de procesamiento de texto son más complejos, entonces, hay que dejar los datos lo mejor preparados posible. Y, una vez tenemos eso, lanzamos el entrenamiento, ¿vale? Vamos a hacer, bueno, una serie de pruebas para asegurar que nuestro modelo está clasificando bien los claims, ¿vale? Aquí tenéis esos test, tenemos una serie de claims de ejemplo y nos los está etiquetando como claims relacionados con un accidente en el hogar o un accidente de coche, ¿vale? Y, de nuevo, repetimos el mismo proceso. Como ya hemos hecho unos test, nos sirve, vemos que funciona bien, pues, lo que nos interesa es desplegar el modelo, ¿vale? Creamos, de nuevo, ese scoring script que recoge todas las dependencias y las transformaciones que hay que hacer a ese claim cuando entra en el sistema para que el modelo pueda hacer la predicción correcta o la clasificación correcta en este caso y, de nuevo, hacemos un model deploy y lo tenemos disponible sobre AKS, ¿vale? Cuando hacemos esto, cuando lanzamos este comando, ¿vale?, el model deploy, bueno, podemos sacar la URI, como hemos visto, simplemente, pues, haciendo un print, ¿vale? Pero, además de eso, en nuestro workspace de AML va a quedar aquí registrado, ¿vale? De forma que aquí tenemos todos los endpoints que vamos generando de forma sencilla, pues, los podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el clasificador lo tenemos aquí. Vemos que está desplegado sobre Kubernetes. Nos da cierta información, nos da el endpoint al que tenemos que llamar, nos dice que está en estado healthy y, como veis, esto ya está listo para simplemente hacer un copia-pega y llevarlo al código de nuestra aplicación para que cuando procese cada uno de los claims, además, lo clasifique automáticamente como accidente de coche o accidente en el hogar, ¿vale? Y así con cualquier otro tipo de modelo o implementación que nos interese hacer, pues, un poco también en función del tipo de dato que tengamos en cada caso. Y, bueno, eso era un poco todo lo que os quería enseñar dentro de la parte más de, pues, incluir la inteligencia artificial y los mecanismos de Machine Learning dentro de la aplicación. Como veis, una parte muy importante es ser capaces de desplegar sobre otros tipos de infraestructura como es AKS y, bueno, sobre eso Jorge nos cuenta un poco más. Muchas gracias, Salmu. Joder, qué interesante y qué sencillo parece, ¿verdad? Vamos a ver si podemos poner la slide de nuevo. Gracias. Vale, bueno, pues lo dejamos donde... Bueno, muchas gracias, Salmu. Bueno, creo que os ha quedado más o menos claro, ¿verdad?, cómo funciona ML y el valor que tiene, ¿no? Hablaba Almu de los endpoints y esos endpoints, joder, una de las cosas muy interesantes es que podemos utilizar como endpoint un clúster de Kubernetes porque con esto de romper los monolitos y tal, pues, el tema de microservicios no tiene por qué ser utilizar o meter los microservicios a ejecutar en un clúster de Kubernetes pero, ciertamente, es una de las tecnologías clave para hacerlo, ¿no? ¿Podríamos tener otras estrategias? Pues sí, yo he llegado a ver proyectos en los que los microservicios se ejecutaban en una máquina virtual de KVM. ¿Tiene sentido teniendo hoy en día Kubernetes? Pues probablemente no, ¿no? Si tenemos algo que es lo mejor para ejecutar nuestros microservicios pues probablemente tenemos que tirar por esa tecnología, ¿no? Entonces, teniendo esos endpoints, una de las cosas que os queríamos comentar es, oye, vamos a utilizar en esta parte ahora, ¿vale?, donde vais a ver, bueno, luego comentará Paula la parte de WordPress yo me voy a centrar en la de Kubernetes, tenemos nuestros dos micros que hemos creado que son los que hablan justo con los endpoints que comentaba Almudena, ¿no?, con esos modelos y cómo podemos pues traer toda esa inteligencia a nuestra aplicación e integrarla, pero ¿qué nos ofrece el poder utilizar Kubernetes aquí? Bueno, pues, ofrece varias cosas, una es, oye, tenemos un mismo clúster en el que desplegamos nuestros micros, pero también lo utilizamos para tanto entrenar los modelos como para desplegar los modelos, pues eso es muy valioso, podemos tener diferentes node pools dentro del mismo clúster donde, oye, pues uno lo utilicemos para entrenamiento, un node pool con GPU donde estamos haciendo ese entrenamiento, ¿no?, y luego para hacer la inferencia de datos, pues otro node pool diferente, podemos, la integración además es súper sencilla y ahora venimos que esa integración no es solo el poder utilizar y el fusionar toda esa parte que teníamos de desarrollo con la de inteligencia artificial, que ya es un caso real de cómo integramos todo dentro de una aplicación, no solo eso, vamos a ver ahora también qué otras ventajas nos da el conectar un clúster de AKS a Azure Machine Learning, pero bueno, antes, para los que no, probablemente muchos de vosotros ya lo conocéis, lo que es Azure Kubernetes Service, ¿no?, pero bueno, por hacer un pequeño también recap para que, bueno, pues si alguien no lo conoce que sepa que es el servicio de Kubernetes gestionado que tenemos en Azure, ¿qué nos ofrece? Bueno, pues ofrece varias ventajas, una es que obviamente toda la parte del clúster la gestiona Microsoft, el cliente solo se tiene que encargar de ejecutar sus microservicios y de los nodos worker, ¿no?, que es donde van a ejecutar las cargas, los micros o los bots. Final SACD, podemos tenerlos totalmente privados, ¿no?, que es una de las cosas que también era necesario, podemos tener clúster que no tengan que tener IPs expuestas, que podamos utilizarlos solo desde dentro de nuestra organización, los podemos tener expuestos, podemos integrarlo con el resto de servicios de Azure Ecosistema, denegación de servicio, protección de desfrente de denegación de servicio, Azure Defender, Sentinel, etc. Nos reduce muchísimo la complejidad, realmente yo lo digo muchísimas veces, pero el valor de utilizar un clúster de Kubernetes no está en gestionarlo, o sea, gestionarlo no da ningún valor a las organizaciones, lo que da el valor es las aplicaciones que corren en él, ¿no? Entonces, vamos a quitar toda esa parte de la operativa del clúster que realmente es lo que en este caso nosotros sabemos hacer con la plataforma y vamos a dejar que lo que el cliente necesita es una plataforma donde sus desarrolladores puedan desplegar su software, ¿no? Eso es la parte importante. Luego, bueno, auto-patching, gestión del software, actualizaciones, etc. ¿no? Auto-escalado, bueno, pues ya tenemos toda la potencia que nos da un entorno de cloud pública como Azure. Eso con respecto a AKS, pero en esa integración que nos contaba Almu de, oye, joder, ponemos un endpoint, tenemos un interfaz súper curioso, súper chulo en Azure Machine Learning, vamos a poner ese clúster de AKS. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues no solo es conectarlo y ya está, o sea, hay cierta magia detrás que lo que hace es que despliega una serie de servicios que nos van a ayudar mucho a tener el control de ese modelo, ¿no? nos va a desplegar lo que nosotros llamamos un frontend, que realmente es un smart router dentro del clúster de AKS que se encarga de ver, oye, ¿cuántas peticiones se está recibiendo para hacer inferencia de datos de ese modelo que hemos desplegado en base a cuántas peticiones va a ser capaz de escalar tanto verticalmente como horizontalmente, ¿no? Primero va a intentar escalar verticalmente dependiendo de una métrica y si, bueno, pues el número de peticiones crece, los tiempos de espera son mayores, etc. y ve que tiene que escalar horizontalmente, lo que va a hacer es escalar. AML no nos va a escalar el clúster, el número de nodos automáticamente, eso tendremos que utilizar el autoescalado del clúster, la funcionalidad, pero sí que va a escalar dentro del número de nodos que tengamos, va a escalar el modelo, el pod que define el modelo las veces que sean necesarias para ir adaptándose a la capacidad y es verdad que además en esto es una funcionalidad que está muy bien porque cuando estamos recibiendo muchas peticiones a un modelo que acabamos de entrenar o que estamos poniendo en producción, bueno, pues desde el punto de vista del usuario cuando tú entras a una web y se te queda ahí pensando en algún punto pues la experiencia de usuario baja muchísimo, ¿no? El que eso sea capaz de escalar para darte la respuesta en milisegundos pues es algo bastante interesante. No solo el escalado, luego tenemos la otra posibilidad que es la de desescalar. Automáticamente cuando lo metemos en AML y lo atachamos también se encarga de desescalar, ¿vale? Obviamente la estrategia de escalado hacia afuera es mucho más agresiva, escala en segundos que la de desescalar. Para desescalar pues se va a esperar muchísimo más tiempo para asegurarse de que no es necesario que haya más spots. Pero bueno, fijaros que al final no es solo utilizar un clúster de Kubernetes conectado a una plataforma, es esa integración de la plataforma que permite hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, que veáis que esa integración realmente es súper sencilla en el momento que tú le dices a AML oye, tengo un clúster de AKS, utiliza algo para entrenar, utilízalo, despliega aquí, etcétera y ya se junta con todos los microservicios que podemos tener ahí desplegados, damos valor al desarrollador y por supuesto a vuestra aplicación, ¿no? Y bueno, ya no me enrollo más con esta parte, yo creo que os he intentado dejar claro también el porqué de los... Pues, claro, yo llego a mi cliente y le digo oye, alguien me va a dar una claim y le voy a enseñar el JSON que nos ha enseñado el Modena, voy a decir oye, ¿cómo voy a visualizar yo esto? Necesito algo visual con lo que poder visualizar mis datos, transformarlos, analizarlos, ¿no? Porque está muy bien todo el backend que hemos hecho pero ahora necesitamos un front, ¿no? Entonces, para eso hemos usado Power Platform, ¿vale? Power Platform se trata de una plataforma que contiene Power BI, Power Automate, Power Apps y Power Virtual Legends. Power BI nos va, bueno, supongo que la mayoría lo conoceréis, ¿no? Es un visualizador, nos va a permitir visualizar nuestros datos y hacer un análisis de esos datos. Con Power Apps nos va a permitir de una forma súper sencilla crear una aplicación. Cuando digo súper sencilla es que es un no-code, low-code, es decir, cualquier persona puede desarrollar una aplicación en Power Apps independientemente de si es un desarrollador o no. No necesita capacidad de desarrollar ni tener ningún conocimiento de ningún lenguaje específico porque usa fórmulas muy sencillas como las que pueden ser de Excel, o sea, son súper parecidas a las de Excel y con eso vamos a podernos crear nuestro propio portal. Luego tenemos Power Automate que nos sirve para automatizar los flujos y por último tendríamos Power Virtual Legends que lo que nos permite es crear un chatbot que nos va a dar una mejor experiencia de usuario y además vamos a poder conocer los intereses que tienen los usuarios o las dudas que tienen. Además, transversalmente se compone de tres patas más que son los conectores, el database y el iBuilder. Los conectores nos permite conectarnos tanto a datos, aplicaciones, a todo tipo de recursos de nuestro propio Azure o incluso de terceros, incluso de otras plataformas cloud. Entonces, podemos acabar teniendo cualquier tipo de aplicación y cualquier tipo de conector con otras aplicaciones. Microsoft cuenta con más de 275 conectores con lo cual no solamente nos podemos conectar a nuestro Azure sino que podemos acabar conectándonos a nuestro Salesforce app, etc. Luego el iBuilder lo que nos permite es mejorar la experiencia de usuario porque nos va a dar recomendaciones. Nos lo podemos usar tanto en Power Automate como en Power Apps y ya no solo para el usuario que nos vaya a dar recomendaciones sino que nosotros también podemos interactuar con el usuario gracias a la inteligencia artificial. Y por último está el Dataverse que es una base de datos muy contaminada donde al final vamos a tener múltiples datos vamos a tener conexión a múltiples bases de datos de terceros igualmente y lo que nos va a proporcionar es una base común para que todos los datos sean leídos de la misma forma. Además como os comentaba para la parte de Power Platform nos tenemos nuestra parte que cualquier developer lo puede hacer etcétera que nos consta de las cuatro patas pero además nos podemos conectar a los servicios de Azure entonces esto nos ha permitido que ahora mismo vayamos a desarrollar una aplicación y nos vayamos a conectar con los servicios de Azure que han desarrollado mis compañeros y podamos interactuar con ellos y además también podemos acceder a las bases de datos etcétera y podemos comunicarnos con ellos y más allá de todo esto como os contaba nos podemos comunicar con terceros que esto es súper importante porque no tenemos que tener todos nuestros recursos en Azure sino que podemos también interactuar con otros. Entonces mis compañeros me han dejado hecho todo en AKS pero ahora mi pregunta es vale pero como me conecto a ese AKS como meto la claim en el AKS que hago con todo esto porque como os decía con un JSON poco el usuario va a hacer pues lo que vamos a hacer es que el usuario consiga meter una claim dentro de Power Platform vale dentro de nuestro Power Apps vamos a crear una interfaz de usuario para que el usuario pueda meter nuestra 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 claim ¿qué hacemos con ello? pues para poder generar una conexión entre nuestra Power Apps y nuestro y nuestro Kubernetes lo que vamos a hacer es crear un flujo ¿no? un flujo de Power Automate este flujo para la ingesta de nuestra claim va a ser muy sencillito os lo voy a explicar simplemente se va a activar un trigger el trigger se va a activar cuando se haga summit de la claim del usuario y vamos a coger el input de nuestra claim vamos a meterlo en un JSON lo vamos a convertir en JSON y luego directamente vamos a llamar al endpoint de nuestro AKS y con eso lo que haremos es llevarnos nuestro input a nuestro AKS y luego llegan a nuestros servicios cognitivos ¿no? que nos harán todo el procesamiento por detrás por otro lado tenemos el lado contrario quiero exportar mis datos ¿no? ya se han hecho todos nuestros modelos predictivos etcétera y ahora lo que queremos es exportarnos esos datos a Power Apps para poder interactuar con ellos e incluso a Power BI ¿no? pues lo que vamos a hacer es también lo vamos a hacer con un Power Automate ¿no? lo que pasa que aquí el trigger va a ser distinto en vez de que directamente cada vez que se ingeste un dato en el AKS nos actualice la Power Apps lo que vamos a hacer es que nuestra Power Apps se vaya a actualizar lo vamos a usar de trigger para nuestro Power Automate entonces aquí cada vez que se utilice la Power Apps o se abra la Power Apps vamos a hacer un trigger que nos va a llamar a este flow y lo que nos va a llamar es un get de nuestro vamos a hacer un get de las respuestas que tenemos en nuestro AKS y simplemente lo insertamos en el body y con eso ya hemos tenido todas nuestras respuestas ya procesadas que nos proporcionaba el AKS con esto voy a pasar a la demo claro lo que me va a pasar vale perfecto es que así lo puedo manejar muchísimo mejor esta va a ser nuestra interfaz ¿vale? esta va a ser nuestra interfaz donde hemos metido un pool de claims aleatorias ¿no? y aquí podemos ver podemos ver cada detalle de la claim pero bueno esto al final es muy poco visual ¿no? para alguien de negocio necesita una visualización mucho más mucho o sea que a primera vista ya sepamos qué es lo que pasa ¿no? entonces para ello hemos creado un dashboard de Power BI y directamente hemos conectado nuestro Power BI en nuestro en nuestro Power Apps entonces bueno como muchos ya conoceréis Power BI es muy interactivo ¿no? podemos tener distintos filtros podemos filtrar por ejemplo por los siniestros de coche entonces todos nuestros filtros van a ir orientados a ello también comparación global con lo cual es visualmente es muy fácil de interpretar volvemos a este y aquí también podemos tener a pesar de tener un listado de todas nuestras claims también podemos hacer filtros podemos interactuar etcétera ¿no? entonces bueno pues podemos filtrar si queremos que sea siniestro de casa de coche que sea de las dos también podemos filtrar por fecha por sentimientos y oye quiero ver cuáles han sido las positivas ¿no? porque no todas nuestras claims van a ser malas y cuáles han sido los mejores sentimientos que ha tenido pues lo podemos filtrar por ello también podemos filtrar por fecha y esto sería para el usuario de negocio ¿no? entonces bueno para hacer la demo un poco más accesible lo que hemos hecho es también en el mismo portal meter la experiencia también del usuario que va a poner la claim entonces lo que vamos a hacer ahora es meter una claim una claim que tengo preparada la aleatoria lo vamos a la vamos a subir y vamos a ver como en cuestión de un segundo vamos a tener ya todo nuestro análisis hecho porque lo ha hecho todo el flujo ¿no? hemos llamado hemos hecho nuestro flow para que esta claim vaya a nuestro AKS del AKS nos lo llevamos a nuestros microservicios ¿no? para que interactúen con nuestro ML luego nos lo traen de vuelta y lo proceso aquí ¿no? entonces a ver si se me copia vale esta sería la claim que tengo hecha entonces cuando yo la cuando yo confirmo que quiero hacerlo es cuando se me activa el primer flow y como veréis aquí ya me aparece mi claim muchas gracias Paula bueno pues habéis visto un ejemplo de cómo fusionar todos estos mundos que muchas veces los contamos por separado ¿verdad? y los desarrolladores se centran en su parcela los data scientists en la suya etcétera cómo juntar un poco todo esto ¿no? fijaros que esto es una demo pero esto que ha enseñado Paula ahora con PowerApp y lo que enseñaban Almu y Bárbara realmente la PowerApp la podemos hacer todo lo compleja que necesitemos lanzarla a los móviles de nuestros usuarios etcétera ¿no? con lo cual bueno pues tenemos muchísimo juego yo quería aprovechar ahora ya bueno pues ya que hemos terminado daros las gracias por atender la sesión aprovecharse y bueno pues ofreceros nuestra ayuda en caso de que pues necesitéis pues una sesión específica o queráis que os ayudemos con un proyecto concreto etcétera bueno pues nos tenéis a vuestra disposición estamos empezando a trabajar mucho justo con lo que hemos comentado hoy con tema de equipos fusionados en los que trabajan los desarrolladores con los data scientists con este tipo de plataformas empezamos a tener pues bastantes clientes interesados en esta parte y bueno pues estaremos encantados también de ayudaros en todas vuestras dudas en lo que necesitéis pues desde Microsoft y con la ayuda también de Plain Concept ¿no? así que nada un placer y muchísimas gracias a todos y gracias al equipo por bueno pues por la demo y por toda la sesión bueno hola a todos y bienvenidos de nuevo continuamos con con las sesiones que teníamos previstas para después del break bueno yo os vengo un poquito a hablar de cómo utilizamos o cómo utilizamos aquí dentro de Plain Concept la inteligencia artificial como motor de la innovación os vamos a enseñar algunas demos y algunos casos que hemos desarrollado sobre todo un poco pues para que comprendáis cómo está ayudando la inteligencia artificial a día de hoy e impulsar nuevas líneas de negocio dentro de las empresas también lo primero de todo presentarme mi nombre es Rodrigo Cabello trabajo en el equipo de Research de Plain Concept soy también MVP de Inteligencia Artificial por Microsoft y bueno ahí os dejo también mis datos de Twitter y demás aunque a lo largo del día estaré disponible después en las preguntas y cuestiones que tengáis por si os puedo aclarar alguna duda que quede bueno ahora mismo estamos en esta parte como os he comentado después del break bueno que os vengo a hablar un poco de la inteligencia artificial y cómo ha evolucionado a lo largo de este tiempo esto lleva bastante tiempo desde los años de hecho 50 y 40 el Perceptron que fueron las primeras partes que se hicieron la inteligencia artificial algoritmos de búsqueda y demás luego después vino la parte de Machine Learning que vino un poco en los 80 pero el boom verdaderamente la inteligencia artificial y donde nos hemos quedado ha sido con el resurgir de la parte de Deep Learning esta parte aunque muchos penséis que bueno pues esto es casi de ahora de 10 años para atrás y demás fijaos la cantidad de tiempo y recorrido que llevan sobre todo con esta disciplina nueva de Deep Learning toda esta parte de aquí que es cuando en los años 80 empezó a florecer la parte de Machine Learning que es de donde forma parte donde viene el Deep Learning necesita un conjunto de datos y la máquina era capaz de aprender a partir de ellos pero este boom no ha sido en el 2010 de manera casual simplemente porque si no es porque también la aceleración de hardware que tenemos a día de hoy y las capacidades de computación que tenemos las GPUs que no solo se utilizan para minar también se utilizan para entrenar este tipo de redes son las que son capaces de poder entrenar cada vez mejor nuestros algoritmos y ser cada vez más precisos reconociendo como vamos a ver con ciertas tareas de Computer Vision esto os quería enseñar antes un informe que está disponible ya en la que hemos colaborado con la parte de IDC está disponible en la página web de Plain Concept donde podemos ver un poco como la inteligencia artificial cuánto tanto por ciento se usa en las empresas en función de para qué como qué lo utilizamos como veis en el 71% lo utilizamos para hacer tareas repetitivas cosas que podamos automatizar luego en el 48% pues mejorar la calidad de nuestro producto por ejemplo una predicción de stock determinadas cosas que podamos hacer y luego también utilizamos como innovación para determinar nuevas líneas de negocio que pueda haber entonces esa es la parte sobre todo donde me voy a centrar porque fijaos que es la tercera y que también es muy importante para las empresas pues innovar y detectar nuevas líneas de negocio que sean capaces de decir pues bueno estoy utilizando tecnología innovadora pero es que además me estoy repercutiendo y estoy teniendo un retorno de inversión bastante grande al utilizarla luego fijaos que también era la predicción que ha sacado el informe de que va a haber un crecimiento exponencial el 27% entre 2020 y 2025 de la inteligencia artificial cada vez más dentro del sector empresarial esto como viene un poco la parte de innovaciones que se están haciendo en inteligencia artificial pues bueno os voy a comentar las que las que son más importantes a día de hoy dentro de este ámbito a nivel global la automatización inteligente de procesos es una de ellas por ejemplo imaginaos que estáis en una empresa y tenéis un departamento de recursos humanos y decir bueno pues es que siempre están buscando informes están pidiendo preguntando sobre días de vacaciones sobre cuándo es una baja de maternidad de paternidad etcétera todos estos procesos que son muchas veces que se pueden automatizar se podría crear un buscador inteligente que le llese automáticamente todo el contenido de esos documentos y se le pudiesen preguntar directamente y ya pues el empleado pues tuviese un feedback más directo para cierta tarea repetitiva que al final de recursos humanos pues siempre están recibiendo en ese aspecto y se pueden automatizar en la industria en healthcare en esta parte en sanidad también se está aplicando muchísimo la innovación a la vez tenemos una gran cantidad de información de datos de los pacientes a los que podemos hacer distintas predicciones sobre todo de cuándo pues si puede tener una enfermedad o no en el caso de las imágenes por ejemplo que hay de los TAC de los MRI nos dan mucha información también que puede ayudar la parte sobre todo de deep learning a extraer información que incluso a veces los médicos no pueden ver tan rápido no digo es un sistema de ayuda a la toma de decisiones en lo que se hace la parte de deep learning en los médicos porque les ayuda a que su tiempo al final inviertan en el paciente que es lo importante y ellos siempre tomen la decisión final también la parte de asistentes virtuales seguro que habéis visto muchas veces pues la parte de modelos como GPT-3 y demás que son modelos muy grandes que pueden entender ya cada vez mejor el lenguaje y podemos tener conversaciones ya incluso con asistentes virtuales 100% sin saber a veces que hay detrás un asistente virtual esto por ejemplo ha evolucionado mucho en los últimos años la parte de IoT que es la parte de industria pero combinada con inteligencia artificial las cámaras inteligentes que están en muchos sitios muchas ejecutan modelos de inteligencia artificial para reconocimiento de personas tracking reconocimiento de cascos cumplimiento de normativas de seguridad la combinación entre ambas incluso temas de mantenimiento predictivo con todos los sensores que he conectado de la fábrica la combinación de ambas al final es muy bueno en este caso para obtener una analítica y una predicción en este caso para el sector industrial la parte del metaverso que seguro que ahora mismo lo tenéis todo en la cabeza y lo están poniendo por la cabeza como un bombo con esta parte del metaverso por todos los sitios aquí interviene una pequeña parte de la inteligencia artificial también porque al final podéis tener conversaciones incluso o la creación de los entornos virtuales se ha hecho con inteligencia artificial en muchos casos el reconocimiento de expresiones faciales y transmitirlo al entorno virtual también se puede hacer con inteligencia artificial es decir interviene muchas de las facetas que hay para poder crear un metaverso que cada vez sea más preciso y sobre todo mejor la parte de quantum AI de computación cuántica muchos de los entrenamientos de las redes neuronales que se hacen a día de hoy están basados en cálculos matemáticos bastante grandes los entrenamientos la parte de computación cuántica lo que puede ayudar y puede echar una mano es acelerar esas operaciones que hacemos matemáticamente que ahora lo sobrecargamos todas las pobres GPUs esa parte de computación cuántica puede hacer bastante y puede incrementar incluso la rapidez con la que hacemos ciertos entrenamientos y luego la parte de robótica como en la siguiente sesión un poco pues os va a enseñar mi compañero Pablo cómo se puede aplicar también y cómo aplicamos un poco la inteligencia artificial dentro de la robótica bueno la parte de computer vision que es en la que nos vamos a centrar hay distintas tareas que primero quiero poner un poco aquí para que simplemente tengáis una noción muy básica básicamente cuando tenéis una imagen o tenéis que reconocer un entorno muchas de las tareas más básicas que se hacen dentro de la parte de reconocimiento es clasificación puedo ver una imagen si esto es un gato un coche o un perro también clasificación y localización sea además dónde pueden estar esos objetos que estoy reconociendo que son un poco la primera y la segunda pero otra parte que vamos a ver y que es la más importante es la parte de segmentación la segmentación semántica ya no sólo tengo el bonding box que me identifica por dónde puede estar un objeto más o menos sino que además sea a nivel de píxel exactamente lo que ocupa dentro de la imagen por lo tanto nos da una precisión muchísimo mayor que es lo que vamos a ver ahora esto es simplemente para que para que tengáis un poco de visión ¿cómo es un workflow que tenéis que se puede tener un poco de dentro de este ámbito de inteligencia artificial? como a saber inteligencia artificial necesita una gran cantidad de datos para poder entrenar estas redes neuronales entonces al final nosotros necesitamos una ingesta de datos una limpieza un preprocesamiento de esos datos construir el modelo con el que se va a hacer el entrenamiento y posteriormente probarlo y desplegarlo este es un workflow que os pongo que es clásico y se utiliza tanto en proyectos de deep learning o machine learning por ejemplo en casi todas las empresas o la mayoría de las empresas ¿cómo cambia esto en innovación? cuando se está innovando este workflow cambia un poquito y he puesto un poco en verde para mí las cajas que son más importantes y las que siempre más nos cuesta cuando se está innovando en este tipo de proyectos la parte de construir el modelo que le he puesto un poquito más grande es la más importante porque estamos innovando a veces utilizamos combinaciones de distintos modelos hacemos pruebas de modelos que funcionen mejor para solucionar problemas específicos entonces en esa parte es la que nos llevamos más tiempo en los ciclos tradicionales que había de inteligencia artificial podéis utilizar a lo mejor un modelo preentrenado o un modelo ya preexistente y completar ese ciclo y por lo tanto es más rápido pero sin embargo aquí es donde más invertimos ese tiempo y luego también la parte de limpieza y transformación de datos como siempre os habrán dicho los procesos y luego la parte de despliegue ¿por qué es la parte de despliegue? ver cómo consumimos nuestro modelo es muy importante porque a lo mejor cómo exponemos nuestro modelo para que pueda ser utilizado por el resto de herramientas personas servicios u otros procesos a veces cuesta mucho hacer ese despliegue si se está innovando y son a lo mejor modelos muy grandes necesita solo computación en GPU etcétera es donde invertimos más tiempo cuando se está haciendo la parte de innovación ¿dónde me lleva esto? diréis ¿qué cambio? ¿qué es lo que ha pasado aquí? ahora mismo estamos innovando sabéis que para todo el reconocimiento se utiliza las redes neuronales convolucionales para tareas de computer vision y reconocimiento de patrones en las imágenes en los últimos años en los últimos dos años ha habido un boom muy grande en la utilización de topologías como vision transformer en la parte de innovación para mejorar sobre todo la exactitud de esas tareas y mejorar sobre todo la calidad de los resultados en el entrenamiento ¿los transformers de dónde vienen? pues vienen del texto vienen de la necesidad de cuando los transformers salieron hace ya bastante tiempo pero aplicados a temas de procesamiento de lenguaje natural de hecho GPT-3 que es el modelo de OpenAI que es el más grande para temas de entendimiento de lenguaje utiliza transformer por debajo entonces lo que pensaron es decir bueno si son capaces de entender y solucionar y solventar los problemas de entender las palabras o entender frases y en un contexto tan grande ¿por qué no aplicamos lo mismo a imágenes? y así solventamos los problemas que tienen las redes neuronales convolucionales con contextualizar dónde están ciertos objetos y la disposición de los mismos dentro de la imagen entonces aplicaron la técnica de vision transformer ¿qué es lo que os vengo a contar un poco aquí? fijaos de dónde empezamos que partimos en 2012 que este es un benchmark que se hace de clasificar mil imágenes con distintas topologías de modelos que existen y que han sacado dentro de la innovación y dónde estamos a día de hoy partimos de casi un 67% de accuracy en la clasificación de mil imágenes hasta estar por un 90.9 ¿vale? en esa parte fijaos cómo ha evolucionado desde la topología que fue una de las más importantes fue AlexNet que salió en 2012 hasta en 2022 y ese último que hay ahí es un vision transformer el que ha conseguido el mejor resultado por ahora en el benchmarking ¿vale? entonces por eso están siendo bastante importantes dentro de la comunidad aún así llevan desde el 2020 esto no es desde ahora ahora han tenido un resurgir muy grande pero llevan desde el 2020 funcionando e intentando mejorar la calidad ¿no? con las que y solventar los problemas que tienen las redes neuronales ¿por qué el problema de la red neuronal ¿no? y donde surge la red neuronal es tradicional en la operación de convolución tiene un pequeño problemita un pequeño solo un detallito ¿no? y es que muchas veces habéis visto que la parte le cuesta ver si el objeto está rotado ¿no? o no escalado ¿no? para él puede llegar a ser un objeto distinto no llegar a ser el mismo esto se solventa con problemas como data augmentation que es lo que decir pues bueno pues pongo de mi conjunto de datos inicial que tengo hago transformaciones y genero más conjuntos de imágenes para tener escalas a distinto tipo objetos a distinto tamaño y demás eso está resuelto y se puede solventar otro problema es el translation invariant que es el que ignora la relación que hay entre ciertos objetos y el todo en común ¿vale? que es lo más importante y de por eso resurgieron los vision transformers fijaos en el ejemplo que tenéis ahí a la derecha ¿no? que es lo que vengo a decir que es el ejemplo de translating y varian tenemos una cara ¿no? y los distintos componentes ¿no? que formarían una cara en este caso algunas redes neuronales con alguna topología podrían identificar ambas como una cara porque existen los objetos pero no se han fijado en la contextualización y la disposición de los mismos ¿vale? esto es un problema que viene a solventar los vision transformers también ¿cómo lo solventan? ¿vale? solo quiero que os quedéis con el concepto lo solventan con un concepto que se llama de attention es el mismo que utilizan para las palabras como tal el concepto de attention al final lo que es es que por cada par de palabras o en este caso por cada trocito de la imagen ¿vale? porque al final la imagen se explitea en varios trocitos lo que se va mirando es va aprendiendo las jerarquías y la alineación de los distintos elementos que hay y las relaciones que hay entre ellas para darle un poco más de robustez a lo que es la red neuronal al final en esta parte es importante porque veáis que allí estas son las salidas de ejemplo de lo que es de la capa de atención para ver en qué se fija la red cuando quiere identificar distintos tipos de objetos simplemente quiero que lo tengáis evidentemente podría hablar de esto mucho más extendido pero simplemente para que lo conozcáis y el porqué se está utilizando a día de hoy en el ámbito de healthcare donde está utilizándose también esta parte los Vision Transformers se están utilizando sobre todo en imágenes como habéis visto ahí vamos a ver ahora un ejemplo donde se puede aplicar y es en el caso de la segmentación de órganos en imágenes de escáner de corte abdominal en MRI ¿por qué han resurgido fijaos los Vision Transformers? y esto es para que veáis datos de verdad que viene todo esto son la cantidad de papers porque al final que estamos en investigación tenemos que estar al día y leemos muchos papers publicados por distintas universidades y distintos equipos de innovación y fijaos estos son el número de papers publicados sobre Vision Transformers dentro del ámbito de healthcare e imagen fijaos el incremento tan grande que ha habido en este periodo de tiempo en el 2021 solo por meses y ahora todavía sigue subiendo os he puesto el del último año porque el de ahora está en construcción y esto que es el más importante y lo que más se impresiona es en lo que estáis viendo un poco más oscurito por ejemplo el de 73% y el 27 en ese caso son para temas de segmentación temas de imágenes que se están o reconocimiento en este caso de órganos como veréis dentro de la imagen como son paper basados en Vision Transformers solo en el 2021 y el otro 27% son de temas de paper basado en redes neuronales convolucionales del año 2012 perdón ahí me he equivocado 2015 fijaos la evolución tan grande que ha habido incluso en cada área los que están más en oscuro son Vision Transformers esto nos quiere decir que ha habido una evolución bastante grande y que se están utilizando en el ámbito de la medicina y si se está utilizando y aplicando será porque está dando mejores resultados ¿vale? aquí simplemente os voy a mostrar una parte que tengo de directamente me había echado ¿vale? y una parte no os voy a entrar en detalles simplemente en el código pero queráis que estamos leyendo las imágenes y estamos entrenando un modelo basado en Vision Transformers y aquí simplemente estáis viendo el resultado ¿no? que hay con respecto a una imagen de corte abdominal este caso es en 3D ¿vale? porque se están enviando tres imágenes para hacer el reconocimiento este es el label ¿no? con lo que etiquetaron los médicos esa parte ¿no? y aquello es la salida de la red que está dando ¿vale? fijaos en la precisión en la que estamos ya reconociendo ciertos órganos a un corte abdominal ¿para qué puede ser esto útil? ¿vale? simplemente en términos de investigación desde Plain Concept estuvimos colaborando con temas de también de las HoloLens y demás los cortes abdominales también para visualización y sobre todo en los quirófanos para cuando se hacen biopsias dirigidas y guiadas ¿no? hay una parte que es muy importante tener en cuenta es la trayectoria donde se quiere hacer la biopsia ¿qué número de órganos interviene en esa trayectoria? para poder calcularlo imaginaos que el médico en vez de repetir siete veces el proceso de no ponte aquí te escaneo vuelvo a ponerte te escaneo vuelvo a ponerte te escaneo simplemente con el primer escáner que haga se le puede ir diciendo en tiempo real dónde está ubicado cada órgano y lo que ocupa por eso es más importante la segmentación en este caso que la detección de objetos para que cuando se vaya guiando la biopsia intente tocar el menor número de órganos que en este caso pueden ser más sensibles y que pueden ser si hace un daño pues al final la idea de una biopsia es provocar el menor daño posible esta es la parte en la que se está por ejemplo utilizando este es un entrenamiento que hice el otro día con Azure Machine Learning y lo dejé también funcionando simplemente para mostraros cómo es la aplicación en el sector dentro de industria y IoT cómo se puede aplicar esto es otro Vision Transformers funcionando en tiempo real para la segmentación en este caso de carreteras líneas y detección de objetos para saber el carril directamente por el que va cada uno y saber luego si se ocurre un accidente si una violación de un objeto que entró en otro carril etcétera esto es muy importante por ejemplo en su aplicación para que podamos ver cómo la segmentación juega un papel ya más importante que incluso la detección de objetos porque nos vamos a ir un poco a nivel más preciso y sobre todo los Vision Transformers nos van a ayudar más en esta parte de detalle como ahora veremos en otro ejemplo este es otro ejemplo que hay esto está grabado en esta parte que hay para detección de parking esto está grabado en Dubai evidentemente porque todo el mundo me pregunta bueno y la cámara aérea esa donde está situada este está grabado en Dubai en la parte de la azotea de un edificio allí tiene los edificios muy altos y se está viendo la vista de un parking han sacado un poco la cámara y se está viendo la vista del parking entero lo que quiero que deis en cuenta independientemente de donde está la situación aquí tiene una ventaja lo que es la cámara y es que siempre es el mismo escenario estático del parking pero también quiero que veáis la velocidad con la que detesta objetos y la segmentación que hay sobre cada una de las líneas y cada una de las plazas de parking libres lo que nos puede dar un poco a tiempo real pues como está un sistema ocupado simplemente con una cámara en vez de tener que gastar o invertir en la parte de sensorización del parking entero de todas las plazas que hay que es una de las ventajas también que tiene este modelo como ha habido este avance también en el que es el ámbito de la segmentación fijaos esta parte que estáis viendo que evolucionan los Vision Transformers hay un reconocimiento hecho por las redes neuronales convolucionales tradicionales y fijaos como va refinando lo que es la máscara que ocupa cada vez es mejor en su aplicación cada uno de ellos después de la pasada utilizando la parte de Quadri que es una parte novedosa que han sacado en Vision Transformers para delimitar la malla de la máscara de los objetos entonces fijaos como también aquí por ejemplo hay una evolución bastante grande en este aspecto con respecto a los modelos anteriores que había para reconocer mejor objetos a mayor precisión que al final yo creo que es lo que es importante para poder dar mejor calidad a los resultados esto es en tiempo real también lo que estáis viendo este es un ejemplo también que estuve haciendo un entrenamiento el otro día fijaos en el coche como está segmentado y sobre todo a la velocidad que va y como le sigue la máscara esto son a 120 frames por segundo lo que estáis viendo de la grabación porque también la velocidad es muy rápido en esa parte con las cámaras que hay y fijaos como no pierde en algún poco pierde al final ya cuando se va a ir pero fijaos como casi siempre intentas inventar todo el coche entero eso también es con la aplicación de Vision Transformers los resultados que también se están obteniendo ¿qué es lo último que vamos a enseñar? ya sabéis que desde el equipo de Research trabajamos mucho en lo que es el ámbito de 3D tenemos nuestro propio motor de 3D que es Evergin también desarrollado entonces ahora lo que estamos evolucionando es un poco vale aquí os he comentado siempre que hemos hablado hemos hablado de imágenes en dos dimensiones hemos hablado de vídeo hemos hablado pero ¿qué pasa cuando yo quiero construir o entender cómo está conformada la parte 3D de un entorno? porque las imágenes tengo la posición X y Y por cada una de ellas y el color que es al final lo que identifica una red neuronal convulsional pero aquí por ejemplo puedo tener una posición X, Y, Z y el color por ejemplo que es lo que se denomina una point cloud esta parte de aquí nos va a ayudar muchísimo por ejemplo a entender un entorno 3D ya no solo entender un entorno 2D porque a día de hoy por ejemplo como va a enseñar Pablo después mi compañero con el robot necesitan reconocer un entorno 3D los robots y necesitan no solo con un entorno 2D necesitan también saber un poco de la profundidad y reconocer distintos objetos dentro de ese ámbito también ¿cómo representamos un objeto a día de hoy 3D? ¿no? en esta parte pues tenemos varias formas de hacerlo podemos representar como una point cloud como os he comentado que es punto con coordenadas X y Z y el color que tiene ese punto y eso representa una nube de puntos que hay que puede tener millones de una nube de puntos los boxers que al final son como imaginaos un pixel tridimensional y cada uno puesto en una localización distinta hasta conformar un objeto 3D ¿vale? y la parte de lo que es la malla lo que conforman son distintos vértices y distintas aristas en determinadas posiciones que eso conforma una malla entera ¿vale? esa es la representación 3D que tenemos nosotros desde el departamento de RISER hemos estado trabajando últimamente con la parte de point cloud de hecho estamos desarrollando nuestro propio visor de point cloud para añadirle temas de inteligencia artificial para lo que es el reconocimiento del entorno 3D como luego os explicará también Pablo con el robot y con los sensores que se pueden escanear una habitación por ejemplo entera este es un ejemplo que os pongo de un vídeo ¿vale? es una point cloud que es un anfiteatro bueno ahora mismo como una sala de teatro ¿vale? en el que ahora mismo lo que vamos a aplicar son distintas técnicas que había sobre la parte tanto de segmentación como de detección de objetos aquí hemos segmentado ya lo que es el entorno de la point cloud estamos viendo como las paredes han vuelto de color amarillo el suelo naranja y las butacas de color por ejemplo morado hemos conseguido segmentar toda esta parte pero lo más interesante no es solo la segmentación sino lo más interesante cuando tenemos el entorno 3D es intentar poder reconocer distintos tipos de objetos ¿no? porque al final la segmentación puede ser muy plana para ciertos temas al final lo suyo sería de que tuviésemos un objeto y pudiésemos reconocer donde está y con el bonding box en 3D como estáis viendo ahora mismo todo esto se hace con modelos que están basados muchos en convoluciones y la parte de vision transformers es en lo que estamos innovando aquí vais a ver un ejemplo también de segmentación semántica en el que vais a ver como de repente es capaz de ponerse también todo el campo con cada uno de ellos esto es un ejemplo de outdoor en el que podéis ver con ese número de puntos y se ven edificios los coches y la disposición de cada uno de ellos ahora ya por último para acabar os voy a enseñar un poco el visor en el que estamos trabajando y como vais a ver un ejemplo de como estamos segmentando también de otra manera que es una segmentación semántica pero basado en clustering si que tenga que aprender una red de ella que es un aprendizaje no supervisado por ejemplo este visor es el que hemos desarrollado utilizando la tecnología de Evergyn vale y ahora mismo voy a cargar una nube de puntos estamos utilizando el estándar que se llama E57 para todo ello y fijaos que esto creo que os va a sonar esta es la sala donde estáis ahora mismo vale donde estáis ahora mismo es esta sala y estamos visualizándola con distintas nubes de puntos podéis ver la parte vale de las imágenes incluso la parte de presentación esto es un escaneo que hicimos incluso nos podemos ir a la sala de arriba donde habéis estado tomando el café vale para poder verlo y representarlo ¿no? ¿cómo funciona esta parte y cómo podemos verlo? podemos ver incluso centrarlo podemos ver un bonding box vale de lo que ocupa la estructura y demás ¿cómo estamos aplicando inteligencia artificial dentro de este ámbito? estamos utilizando algoritmos de clustering vale que los que iba a comentar ahora en el que aquí se están calculando los distintos clúster que conforman cada parte de la segmentación para poder luego distinguir un poco cómo se agrupan esos puntos vale y qué referencia tienen cada uno sin que haya aprendido vale ninguna red neuronal de ellos simplemente está clasterizando el entorno si os fijáis vale en esta parte la puerta la puerta del mismo entorno el suelo también tiene porque la misma parte de las normales e incluso lo que es el techo también tiene coloreado vale del mismo parte de morado porque es lo que sigue la parte de la nube de puntos aquí no se ha hecho directamente nada no hemos hecho ningún aprendizaje simplemente hemos clasterizado por las normales que puedan tener los puntos X y Z y agrupándolos cada uno de ellos y ya está y esto es un poco lo que os quería enseñar se ha caído un poco un poco rápido pero quería un poco que vieseis todos el resurgir lo que estábamos utilizando en este ámbito dentro de playing concept si luego tenéis cualquier pregunta pues luego al final estaré dispuesto bueno a lo que necesitéis y a responderos con mucho gusto muchas gracias ¿me escucháis bien? muchas gracias por venir vamos a hacer hoy una presentación sobre el robot spot que básicamente es un robot móvil cuadrúpedo y las aplicaciones industriales que podemos construir en base a este robot como sé que seguramente ahora mismo estáis todos centrados en el robot vamos a empezar directamente enseñando el robot ¿vale? entonces simplemente muy brevemente primero me presento soy Pablo Íñigo soy ingeniero del software especializado en robótica y a día de hoy básicamente me centro en el desarrollo de aplicaciones industriales con el robot spot en playing concepts ¿vale? mis intereses son la robótica la inteligencia artificial y el desarrollo de aplicaciones industriales vamos a levantar esto directamente y os lo voy a enseñar aquí vale como veis es un robot cuadrúpedo que anda muy bien ahora veremos los detalles de cómo anda y bueno por ejemplo algo vamos a ir directamente al plato fuerte es capaz por ejemplo de subir escaleras este nivel de movilidad no se ha conseguido nunca en la robótica y lo que es interesante es que esto es un producto de mercado es decir esto ya no es un trabajo de investigación que se hace en una universidad sino es un producto sobre el cual se puede construir nuevas aplicaciones para que veáis la potencia de esto pues vamos a hacer que suba las escaleras ahora de vuelta vale este tipo este robot ha sido desarrollado por Boston Dynamics que es una empresa que surge en el MIT en el año 1993 y se ha ido desarrollando durante 30 años pues un conocimiento de control de robots muy potente que es lo que hace este tipo de robot extraordinario es la movilidad que tienen y la capacidad de soportar impulsos externos es decir fuerzas externas que le molesten y es capaz de reaccionar ante ellas por ejemplo vamos a hacer un pequeño experimento esto es lo que lo hace increíble porque habitualmente los robots que había antes eran robots que estaban con su centro de gravedad bajo intentaban ir andando para no caer pero si ocurría algo caían estos están programados para estar en continua caída entonces ellos saben que cualquier cosa cualquier fuerza externa sea la gravedad o un impulso externo saben que están cayendo y tienen que reaccionar poniendo las piernas en los sitios adecuados ¿vale? entonces el concepto que es una plataforma móvil ni más ni menos ¿qué es lo que hace? todo el mundo pregunta pero ¿qué es lo que hace este robot? en principio no hace nada más que moverse muy bien moverse muy bien moverse mejor que nada antes se había movido lo que hace es lo que nosotros vamos a construir en base a esto lo que ya sí podemos tener en cuenta para desarrollar una nueva aplicación es que contamos con una base móvil muy fiable y además que es capaz de andar por escaleras y por terrenos completamente abruptos es decir podemos poner aquí un hardware personalizable y hacer nuestra solución y por supuesto es programable nosotros en Plain Concept estamos especializados también ya en esta plataforma en programar sobre ella y desarrollar aplicaciones sobre ella siguiente bueno un poco insistir en lo que hemos dicho resistencia a perturbaciones evitación de obstáculos si el robot va dirección directa a un obstáculo es capaz de rodearlo él va a intentar por todos los medios no colisionar con él si pones de repente una persona delante incluso en cierto movimiento es capaz de rodearla o un obstáculo que no tenía planificado eso sí aunque tiene unas capacidades muy buenas de navegación tampoco es que sea recomendable estar todo el día pegado a él lo suyo es tener una distancia de seguridad nosotros lo hemos tenido en muchas ocasiones en entornos más o menos asumiendo que puede haber riesgo muy cerca de él y nunca ha pasado nada pero tened en cuenta que es un elemento bueno un robot metálico y puede tener sus riesgos navegación por terrenos abruptos y otra cosa que es muy importante es la capacidad de localizarse en el espacio él es capaz internamente de crear un mapa del entorno sobre la marcha a través de sus cámaras laterales y frontales crea una nube de puntos para saber dónde está y hacia dónde tengo que ir puede conocer por ejemplo una planta industrial y hacer misiones por ejemplo de patrulla ya iremos viendo las aplicaciones porque aquí es donde está la clave de todo siguiente así especificaciones así más o menos importantes que suelen preguntar el peso son 33 kilos es capaz de soportar 14 kilos de carga aunque tampoco es un robot desarrollado para cargar lo veremos ahora tranquilamente podría cargar pero esos 14 kilos le quita autoridad de control para equilibrarse si va cargado es decir va a funcionar un poco peor el tiempo de recarga son dos horas y el tiempo de funcionamiento aproximadamente una hora y media pero hay un dock de recarga como el de la rumba donde se puede recargar eso lo que le permite es pues abordar soluciones a lo mejor industriales con una muy alta disponibilidad especialmente por ejemplo si lo combinas entre dos o le permites que tengas un tiempo de descanso bueno la demo la hemos hecho ya directamente para empezar hemos explicado más o menos el robot vamos a ponernos ahora en el contexto porque esto es un trabajo para todos nosotros de abrir la mente y más nosotros que tenemos una media de edad un poco mayor entonces nosotros hemos visto toda la vida que las cosas se hacen de una forma y nos cuesta de entrada aunque podemos conseguirlo pensar que los robots podrían que puede hacer este robot pero hay que volver a empezar a plantearlo todo desde el principio que es lo que harán los niños de hoy día asumen que el robot existe así que se plantean soluciones lógicas en base a ese robot que existe estamos en la cuarta revolución industrial lo que hacemos es sacar el robot de la fábrica y ahora ya está fuera está con nosotros esto es mucho más avanzado que lo que había en los años 60 con los robots haciendo coches porque el robot se enfrenta a situaciones completamente desconocidas y tiene que decidir cómo reaccionar a lo mejor esta escalera no la ha visto nunca y sin embargo ha sido capaz de enfrentarse a ella entonces hemos llegado a un nivel de capacidad superpotente para empezar a pensar en las aplicaciones en la cuarta revolución industrial el tema de la digitalización masiva es superimportante y veremos ahora en las aplicaciones cómo este robot casi su perfil prototipo es recopilar datos y veremos cuál es la potencia de esto va a haber tareas que antes se hacían por personas que van a ser reemplazadas e incluso tareas que no las hacía personas porque no es rentable ahora si nos vamos a poder plantear que lo haga un robot porque es un coste más bien fijo más que un coste continuo de mantenimiento el objetivo por supuesto es el negocio ahorrar costes y aumentar la calidad de los procesos el concepto de la plataforma móvil personalizable aquí por ejemplo os mostramos pues un hardware que nosotros para algunos experimentos y hemos montado aquí hemos montado por ejemplo un Azure Percept que es un dispositivo de inteligencia artificial que es capaz de recopilar imágenes y hacer detecciones por ejemplo nosotros lo hemos probado con detecciones de personas que llevan casco o no llevan cascos podría hacer una patrulla de reconocimiento y sacar datos estadísticos de cuántas personas cumplen la normativa de seguridad por ejemplo ya sabemos mientras más datos tengamos mejor vamos a poder optimizar el funcionamiento de nuestra empresa y crear soluciones también tenía un móvil 5G para independizarlo de ningún tipo de wifi ¿qué más accesorios se le pueden poner? pues aquí os muestro algunos que son los digamos estándar una cámara por ejemplo orientable que tiene mucha resolución y además tiene una cámara termográfica podría servir para ver problemas potenciales de exceso de temperatura en plantas industriales en algunas piezas o algunos depósitos un lidar 3D que mejora mucho más la obtención de datos del reconocimiento del entorno que nos rodea porque las cámaras lo hacen pero con menos potencia son unos sensores más limitados estos sensores son mucho más capaces de obtener la información del entorno con mucha precisión abajo también tenemos el sensor Leica BLK que es este que tenéis aquí ahora os enseñaremos también algunos resultados que hemos obtenido con ellos porque nosotros hemos trabajado con él y el brazo robótico el brazo robótico es muy llamativo se van a poder hacer muchas aplicaciones pero no nos tenemos que centrar demasiado en todo lo que se puede hacer con el brazo porque el simple hecho de tener una plataforma móvil ya abre un abanico completamente nuevo de posibilidades de desarrollo de aplicaciones por enseñar un poco sobre el brazo simplemente comentaros que este fue el vídeo más visto del mundo en YouTube en un periodo concreto cuando salió y básicamente es el robot spot abriendo una puerta y mostrando la capacidad que tiene de abordar situaciones complicadas y dejándole al compañero que pase podían también trabajar en equipo os he enseñado los sensores estándar pero vuelvo a insistir ¿qué hace el robot? moverse muy bien solo eso pero nosotros vamos a construir cosas sobre ellos ¿cómo? poniéndole más sensores más actuadores y más unidades de procesamiento por ejemplo aquí tenemos un sensor fluke de detección de sonidos este sensor es capaz de detectar anomalías en ruidos que por ejemplo son útiles para detectar fallos mecánicos entonces tú podrías hacer rondas de inspección y decir mediante un sistema de inteligencia artificial aquí hay problemas mecánicos y aquí hay problemas mecánicos preventivo ir a solucionar este problema ahí hay una nariz de detección de gases se podría detectar por ejemplo en una fábrica de envasado de Coca-Cola o Ejenequen las pérdidas de dióxido de carbono que son pérdidas continuas y además podrías ir a por ellas rápidamente y con alta disponibilidad y aquí por ejemplo enseñamos un procesador con NVIDIA Jetson Xavier que básicamente un computador muy potente para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial y procesar los datos directamente en local eso también lo hemos probado usándolo aquí entonces nosotros lo que tenemos que ver todo esto es como una coctelera de qué queremos solucionar poner todos los accesorios que necesitamos y crear una nueva solución que cree valor añadido y ahorre costes que al final en lo que estamos buscando y optimice los procesos vale qué tareas vamos a hablar un poco más sobre las aplicaciones porque esto es el objetivo de todo qué tareas puede realizar qué áreas de aplicación se está ya aplicando qué beneficios tiene el hacerlo con un robot y casos de uso reales las áreas de aplicación pues sería por ejemplo una de ellas es la construcción del gemelo digital básicamente es reconstruir un entorno una planta industrial digitalmente para tener los datos de cómo es el estado de la planta industrial en un momento concreto ¿para qué sirve eso? pues podría servir para muchísimas cosas por ejemplo para saber el listado de assets o de bienes que tú tienes en tu planta industrial a lo mejor la empresa desconoce el valor del material que tiene combinado un sistema de patrulla continuo con un sistema de inteligencia artificial podría identificar objetos de valor un extintor una mesa y sacar continuamente estadísticas sobre ello mantenimiento predictivo el ejemplo que he contado sobre los sensores de sonido para detectar elementos mecánicos que se están degradando vigilancia también podría servir para ver si hay personas en lugares que no deben estar pues podría funcionar telemedicina se ha utilizado también veremos ahora un ejemplo para el COVID en los momentos más duros del COVID donde era muy peligroso se llevaba un médico en un tablet y básicamente te acercabas al paciente y hacías una consulta en situaciones de aislamiento extremo por ejemplo rescates en montaña se puede hacer un recorrido sistemático de la montaña para encontrar a alguien que está en peligro y además escalable porque no solo uno puedes hacerlo con 100 por ejemplo e inspección remota que ahora veremos también varios ejemplos vamos a centrarnos en lo que yo considero que es el elemento principal del robot se pueden hacer muchas cosas pero yo creo que lo esencial en la industria 4.0 en el momento de madurez que estamos ahora mismo es recopilar datos recopilar datos porque mientras más información tenemos más podemos controlar la calidad de los procesos y los beneficios ¿qué tipo de datos podemos conseguir? imágenes termográficas detección de fuga de gas detección de ruidos y anomalías nubes de puntos del entorno lectura de manómetros e identificación de objetos y personas en el entorno estos casos concretos no son ideas esto ya se ha aplicado en aplicaciones concretas o sea de ahí se pueden construir otras soluciones y vamos a ver esto de recopilar datos ¿cuánto de útil es? porque muchas veces se critica que no es recopilar datos por recopilar en general mientras más datos tengamos de nuestra empresa mejor pero es verdad que hay un trade-off hay un problema que recopilar datos es costoso si tienes una persona recopilando datos que a lo mejor no puedes explotarlo a corto plazo pueden ser pérdidas pero con esto lo que se te abre es una solución de una máquina de recopilar datos continua sin tener que hacer una instalación masiva de cámaras en tus instalaciones reprogramable y con un coste fijo y te da alta disponibilidad 24-7 por la noche puede hacer rondas de inspección por la noche y detectar problemas que por ejemplo una fuga de dióxido de carbono que puede estar haciendo perder mucho dinero y también la alta disponibilidad no solo en el tiempo sino en el lugar podría estar en un lugar muy remoto de muy difícil acceso el robot está allí y está siempre disponible seguridad situaciones llevar el robot a tomar datos en situaciones que son peligrosas para las personas entornos nucleares entornos con campos magnéticos muy potentes o peligros de electrocución ¿y qué van a hacer las personas? las personas se van a centrar en analizar los datos y dar valor añadido interpretar esos datos y decir oye aquí hay un problema vamos a mejorar y vamos a mejorar los procesos ganar más dinero y hacerlo mejor otra cosa que también es súper importante es lo sistemático lo fiable que es por ejemplo si tú estás obteniendo datos imaginemos que vamos a hacerle una foto a un manómetro donde hay una presión de una tubería si lo hiciera una persona la persona lo haría cada vez en una posición distinta aproximadamente querría seguir unos protocolos pero no lo va a hacer tan bien como una máquina la máquina puede siempre coger la foto desde el mismo lugar haciendo una base de datos de sensores y de datos de la empresa mucho más fiable y de más calidad y al final todo esto repercute con las decisiones correctas empresariales al tener la información de cómo funciona tu empresa repercute en ahorro de costes un ejemplo esto es ejemplo plantilla de cómo sería una solución con el robot spot el robot se levanta hace una ronda de recopilación de datos en puntos programados claves se integra esos datos en un sistema de información donde puede haber un sistema de inteligencia artificial que interpreta posibles anomalías y peligros el sistema de inteligencia artificial o el sistema de reglas da una alarma cuando hay algo raro eleva una alarma para que venga un experto y diga oye aquí hay algo hay una presión de una tubería que está mal este depósito tiene una temperatura elevada identificar el problema aportar una solución y como se ha hecho muy pronto muy rápidamente la respuesta va a ser un ahorro de costes que en algunos casos pueden ser de millones y ahora vamos a ver algún ejemplo también como todo esto que se habla a veces es difícil de ver porque no tenemos el cerebro todavía adaptado a este modo de ver las cosas vamos a ver casos concretos casos donde se está utilizando vamos a poner un caso con Plain Concepts que hemos hecho con Ford Foster & Partners que es una empresa muy importante de construcción americana Woodside National Grid que es una empresa súper potente eléctrica en Estados Unidos y BP este es nuestro experimento nosotros llevamos el robot Spot con el sensor Leica a tomar datos de una obra también lo enfrentamos a situaciones complicadas con barrotes cables para ver bueno qué reacción tenía ante esas situaciones y los resultados fueron satisfactorios pero lo interesante es que nosotros estábamos todo el tiempo recopilando información del entorno si nos vamos ya al siguiente este es el modelo el modelo digital el gemelo digital que hemos sacado de toda esa experiencia que tomamos y no solo eso sino que nosotros ya hemos construido una aplicación sobre estos datos para que veas el valor añadido esos puntos verdes son el error o la diferencia que hay entre los datos recopilados y el modelo BIM teórico de esta forma podemos identificar que hay partes del techo que no se han construido con la calidad suficiente esto sería muy difícil hacer a mano y aparte habría que tener unos protocolos de empresa complicados así por lo menos el arquitecto puede verificar que hay un problema puede identificar el riesgo a lo mejor es aceptable y seguimos adelante en el proceso pero si es un problema para etapas posteriores es mejor identificarlo ahora y salvar millones en algunos casos porque volver a deshacer algunas cosas son muy difíciles es muy difícil Ford tenía un proceso previo manual de construcción del gemelo digital de su planta industrial manual lo hacían personas con esto lo que están haciendo ahora es automatizar ese proceso de gemelo digital con un robot y está continuamente actualizando el gemelo digital de la planta industrial sustituye ese proceso manual con alta disponibilidad con una alta frecuencia y además la programación pues como os he comentado se puede programar las rutas específicas de interés que se pueden que se tienen que realizar y al final es un ahorro de costes porque antes se pagaba a personas que dedicaban tiempo para hacer un trabajo repetitivo aunque el concepto de gemelo digital es un concepto avanzado ir a un sitio tomar una foto ir a otro sitio tomar otra foto es una tarea repetitiva y ese tipo de cosas van a ir perdiendo valor para que la hagan personas porque la van a empezar a ir haciendo robots Effortter & Partners por ejemplo hacía otro proceso muy interesante de seguimiento de la construcción la obra empezaba poco a poco a grabarse cómo iba construyéndose entonces al final tiene una base de datos de los momentos en que un pilar se construyó una pared se construyó y puedes luego revisar si ha habido algún problema por qué y bueno incluso identificar con personas cualificadas mejoras en los procesos de producción puedes identificar problemas que están haciendo incrementar los costes Woodside se dedica a tomar en plantas industriales especialmente plantas de gas datos de manómetros de depósitos de tuberías de presión y todo tipo de información que puede hacer identificar que hay un problema esto está complementado con sistemas de inteligencia artificial de visión que identifican en las cámaras termográficas si hay algo mal este caso particular es muy interesante porque es que hay riego real para las personas las tuberías van a 500 grados centígrados y se da el caso de que una tubería puede explotar por la presión por una presión incorrecta y podría hacer mucho daño e incluso matar a una persona bueno esto es incidir en lo mismo Woodside también hace detección de fugas de gas detección de anomalías basadas en ruido como hemos explicado no es solo un concepto teórico o una idea está aplicado por una empresa americana y la presión térmica seguridad national grid national grid tenía antes que parar toda una planta una central eléctrica o un hub eléctrico lo tenía que parar para hacer las revisiones porque los peligros eléctricos eran totalmente de muerte se perdían millones de dólares cada vez que se paraba ese hub eléctrico hoy día ya se plantean vamos lo están haciendo inspecciones rutinarias con un robot que va recopilando datos si el robot se estropea porque hay un rayo o cualquier cosa no pasa nada es un coste asumible mucho inferior a lo que es perder un millón o varios millones de dólares por el intervalo que ha estado parado para que lo revise una persona otros casos podrían ser situaciones con radiación que afecta a las personas explosivos o con mucho ruido por ejemplo también hay otros casos donde se tienen el robot haciendo inspecciones en plantas hidroeléctricas que el ruido es muy duro y afecta mucho a las personas BP tiene el robot dando vueltas y recopilando datos en plantas petrolíferas en medio del océano inspeccionando elementos mecánicos sujetos a fallos por corrosión elementos de manómetros y básicamente haciendo un mantenimiento predictivo antes de que ocurra un problema identificamos que ya va a ocurrir eso complementando siempre los datos con una inteligencia artificial que eleva el aviso o la alerta a un experto que hace la última verificación y bueno más allá del entorno industrial que hemos explicado pues está todo ese sector de servicios que puede ser pues en las ciudades en los hospitales y en el campo como el caso de los dos casos que os he explicado antes estos son casos reales en Estados Unidos también en un hospital Birham creo que era el hospital y este era en Canadá un proceso de recopilar de un recorrido para efectuar rescates con el robot pero bueno vuelvo a insistir porque todo lo que hemos hecho hoy ya estamos terminando es una tarea de abrir la mente porque todo se tiene que volver a replantear tiras un dado y te salen aplicaciones por todos lados pongo algunos ejemplos aquí el volcán de la palma ya hemos visto que había riesgos de los bomberos cuando tenían que ir a tomar muestras que vaya un robot así no hay riesgo que le caiga una roca o por o por los gases nocivos incendios un robot que suba una botella de oxígeno o un extintor a un sitio con riesgo de que un bombero pueda morir también un olivar de Jaén puede que no sea útil que una persona vaya recopilando datos a mano pero si lo hace un robot de forma sistemática obtener datos del olivar de Jaén si es interesante porque vas a ahorrar millones literalmente pero hay que volverlo a repensar todo porque hay tareas que nunca nos hemos planteado que le haga una persona y si la puede hacer un robot porque puede estar trabajando todo el tiempo y bueno esto es todo no sé si tenéis alguna pregunta esta ha sido la presentación muchas gracias y vamos a hacer que se mueva un poco más si queréis mirad fijaros por ejemplo algunos movimientos para que veáis cómo puede andar también por ejemplo a pie cojito fijaros también la movilidad que puede tener una movilidad muy elevada vamos a ver esto para acá vamos a moverlo fijaros fijaros la movilidad la flexibilidad que tiene puede subir arriba abajo es parametrizable la forma de andar la agresividad en el paso pueden hacerse pasos más suaves y más bajos menos ruidosos pasos más fuertes y bueno esto ha sido todo y no sé si tenía alguna pregunta que pudiéramos contestar ¿alguna pregunta por ahí? ¿hay preguntas ahora por ahí? el micrófono sí dices que ese es el mini hay un random sí aquí ha habido una trayectoria de desarrollo como he comentado Boton Dynamics lleva desarrollando este tipo de robots bueno la empresa se fundó en 1993 pero digamos que los primeros robots empezaron a aparecer en el año 2005 en el año 2005 hay un robot muy famoso que se llama Big Dog que era el perro grande y este fue el primero y llama muchísimo la atención lo que pasa que no era un producto era un robot que funcionaba incluso con sistemas neumáticos había una bomba de presión para hacerlo funcionar este por ejemplo es 100% eléctrico entonces la pregunta ¿había un spot anterior? sí había un spot anterior el spot anterior es del año aproximadamente 2015 y era un robot ya eléctrico era muy parecido a este la principal diferencia es que no era un producto de mercado este es el primer producto de mercado y el primer producto de mercado accesible por todo el mundo con esta movilidad extraordinaria o sea que hay que repensar todo hola me llamo Vitor Calero soy gerente de tecnología no sé si oye gerente de tecnología y innovación en R España es una empresa de geolocalización mapas etcétera y me interesa saber esa parte de precisamente si tiene capacidad de geolocalizarse de geopositorializarse si tiene un GPS o se tendría que añadir no te comento GPS no lleva el GPS se le tiene que poner lo que sí hace es su interpretación local del entorno que puede estar grabada es decir si el robot tú lo arrancas empieza a aprender como en mi entorno incluso en su marco de referencia local o su mapa local que es habitualmente el lugar de arranque puedes decirle oye ve a esta posición o ve a otra posición para meterle geoposicionamiento lo que haría falta es ponerle un GPS y hacer la correlación una transformación geométrica entre las coordenadas globales y las coordenadas del mundo local está pensando precisamente la construcción de gemelos digitales tenemos interacción con el mundo de Autodesk con el tema de BIM y claro la parte de indoor outdoor y la relación en campus por ejemplo donde esto podría hacer parte o sea podría formar parte de ese flujo de trabajo ahí es a ver no todo está solucionado como os digo insistir en que lo que hace bien este robot es moverse muy bien nada más que eso y todo eso para lo bien que lo hace a partir de ahí que construir más esto es un proceso iterativo hasta llegar a una sociedad a lo mejor dentro de 10 15 o 50 años muy robotizada haciendo tareas muy repetitivas tirándolo a las personas de ahí pero esa tarea por ejemplo pues habría que construirla ahora ¿y orden de magnitud de coste? ¿el orden de magnitud? pues el orden de magnitud aproximadamente son unos 90.000 dólares versiones básicas no obstante mi visión personal aquí hay una amortización de todo lo que se ha invertido a nivel de conocimiento es un hardware de mucha calidad pero estos precios van a bajar estos precios van a bajar no es tanto lo que realmente tiene interesante es la calidad del control es un control muy bueno pero los motores aunque son motores de mucha calidad no llegan al nivel de coste como para valer esa cantidad para mí un coche bueno tiene más tecnología que esto lo que pasa es que hay un conocimiento un know-how que es esa inteligencia de control que sí vale mucho y hay que amortizar esa inversión pero dentro de unos años mi predicción es que habrá este tipo de robots muchísimo más económicos aquí habrá que ver quién se posiciona antes también hay que tener un poco de visión de futuro ¿alguna pregunta más por ahí? pues en principio eso es todo muchísimas gracias por venir y que tengan muy buen día bien, gracias aplausos 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 aplausos